Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Nos encontramos un día sábado 8 de octubre del 2022 y es ahora un día especial ya que iniciamos una serie de podcast con el escritor, analista y ex militante del ERP, Giovanni Galeas, los secretos de la guerra en El Salvador. Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros y brindarnos muy buena parte de su conocimiento. Gracias a Picaos y me complace mucho hacer este trabajo especial contigo porque para mí es vital, es una obsesión personal el tema de la historia de la guerra civil que creo que no se ha contado, que lo poco, lo escaso que se ha contado, se ha contado muy mal, escondiendo información, ocultando información en la mayoría de los casos de manera deliberada para ocultar ciertos problemas o despropósitos que hubo en la historia de las organizaciones revolucionarias. Voy, quiero iniciar con esta pregunta, don Giovanni. ¿En qué fecha se comenzaron a organizar estos grupos de guerrillas o subversivos? Y la pregunta viene porque muchos creen que fue en los 80, pero realmente el Génesis, ¿el Génesis cuándo fue? Ok, esta pregunta es importante. La guerrilla salvadoreña, sus primeros núcleos eran en términos numéricos muy pequeños, muy pequeños. Estamos hablando de primeros núcleos, estamos hablando de no más de 20 personas, es decir, demasiado. Habían varios, en la Universidad de El Salvador había una efervescencia enorme, enorme, de muchachos que desde la Revolución Cubana, que fue el 59, hubo brotes de este mismo tipo de intentos de organización de guerrillas en toda América Latina. en toda América Latina, desde Brasil hasta México, Perú, Bolivia, Ecuador, todos tuvieron pequeños grupos, Argentina, Colombia, Guatemala. Vale decir que Colombia y Guatemala son las guerrillas más antiguas. Las FARC de Guatemala se organizan a partir del 65, por ahí 64, nace la primera guerrilla guatemalteca, 64, y en Colombia aún más antigua, creo que el 62 comienza. Las FARC, en el caso de Guatemala, las FARC. Bueno, esto fue una oleada en toda América Latina y tenía su epicentro, digamos, en muy pocos países, epicentros rurales. Por ejemplo, en Colombia fue una guerrilla puramente rural en su origen. En Guatemala sí fue urbana. En El Salvador fue plenamente urbana y su epicentro fue la Universidad Nacional, la UES. Era un foco de ebullición de jóvenes cristianos radicalizándose. Y aquí empieza el fenómeno. En el año 69, en diciembre del año 69, se dan las dos primeras reuniones de los núcleos fundadores. Estoy hablando de reuniones de no más, no más de 20 personas cada una. Y hablo de estas dos porque unos eran unos estudiantes que tenían... Vamos a ver, primero, establezcamos algo. En El Salvador había una izquierda. Hasta ese momento, una izquierda, digamos, con larga historia que venía desde los años 30, de principios de los años 30, 1930, que era el Partido Comunista Salvadoreño, que fue diezmado en la matanza del 32, y ese partido quedó hecho pedazos, quedó hecho girones, sobrevivieron muy pocos militantes, y tuvieron problemas porque primero eran artesanos, se agregaron obreros, y después ese partido fue copado en los años 50, más o menos, por estudiantes universitarios de clase media, que pasó a ser dirección del partido. Por ese tiempo entró Shafik, muy joven, al partido, y ya en los 60, ese partido estaba prácticamente copado por una dirección que ya no eran ni obreros, ni campesinos, sino estudiantes universitarios de clase media, como Shafik Andal mismo. Este partido comunista se plegó a la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque los partidos comunistas fuera de la Unión Soviética eran secciones nacionales del Partido Comunista Internacional, por supuesto. Entonces los partidos de cada país eran concebidos como secciones nacionales del Partido Comunista Internacional, y todos los partidos se plegaban a la línea de Moscú. La línea de Moscú en los 60, hasta finales, fue coexistencia pacífica, desarme y distensión. Y crearon una, a partir de Stalin, y Lenin, hicieron ahí una jugada, y el Partido Comunista dejó de tener como lema, proletarios de todo el mundo, univos. Ya no era, el comunismo ya no era un fin que desconocía fronteras, ya no era el comunismo internacional. Y los soviéticos hicieron una línea que decía, socialismo en un solo país. Mientras tanto, en los otros países ya no había que estar para los soviéticos fomentando frentes armados, sino frentes electorales. Y la línea fue que los partidos comunistas, las secciones nacionales de los partidos comunistas en todo el mundo, en vez de enfrentar términos militares a los gobiernos, hicieran alianzas con los sectores patrióticos, progresistas, no necesariamente revolucionarios, sino democráticos, digamos, de cada país, hicieran alianzas electorales para intentar llegar al poder por la vía pacífica de las urnas. Esa fue la línea del Partido Comunista Soviético, la siguió el Partido Comunista Salvadoreño al pie de la letra. Entonces, ellos reprobaban cualquier inclinación a la lucha armada. Bueno, en el año 69, el Salvador entra en guerra con Honduras y en el poder estaban, estaba el régimen militar, los gobiernos eran desde el 32 militares. Y en el año 69, el coronel, después general Fidel Sánchez Hernández, decide irse a la guerra con Honduras y llama a la unidad de la nación para apoyar a los militares salvadoreños en esa guerra. Y el Partido Comunista, extrañamente, anuncia su adhesión al régimen militar en esa guerra, apoya la guerra contra Honduras, el Partido Comunista Salvadoreño. En ese momento, el secretario general del Partido Comunista Salvadoreño era un obrero, un panadero, Cayetano Carpio. Y él estaba fuera del país en ese momento. Él no participó en la decisión de apoyar a los militares y la reprobó. La reprobó. Cuando él regresa al país, entró en discusión con la comisión política que estaba, digamos, copada por jóvenes estudiantes universitarios de clase media y de clase media alta, como el caso de Shafi Handal, y deja en minoría al secretario general, que era Cayetano Carpio. Esto fue en el 69, a finales. Y cuando él se va, él se clandestiniza. Se lleva a, creo que fueron doce, si no me equivoco, doce u once de su entorno más inmediato dentro del partido, del cual él había sido secretario general, y con ellos se reúnen clandestinamente con la intención de fundar la primera guerrilla salvadoreña. Esto es en el 69, a finales del 69. Paralelamente, hay otra reunión. Las dos fueron en la Universidad Nacional, por cierto, en la U.S., las dos. Y más o menos en las mismas fechas, finales de 1969, paralelamente se da otra reunión. Estos ya no son gente que viene del Partido Comunista, como es el caso de Marcial, de Cayetano Carpio. Estos son jóvenes que tienen al menos tres, un solo origen, que es la doctrina social de la Iglesia Católica de aquel momento. Era una doctrina progresista que había empezado con Juan XXIII, había continuado con Pablo VI, el segundo concilio ecuménico, en fin, y estaba empezando a brotar en toda América Latina un concepto que nació en Perú, en un pueblo peruano con un cura de aldea, era la teología de la liberación. Y por esa vía, jóvenes cristianos de clase media alta, casi todos, clase media alta, se reúnen en la U.S. y unos venían de la socialdemocracia. Había un pequeñito partido que se llamaba MNR, que dirigía el doctor Hungo, socialdemócrata. Había un pequeño movimiento que no tenía partido, era un movimiento de estudiantes, también cristianos, católicos, que eran socialcristianos. Y la fuerza política más importante de centroizquierda era la democracia cristiana. Todos sus integrantes eran básicamente universitarios, no tenían trabajo en las fábricas, trabajo obrero, eran básicamente universitarios, hay una característica, eran universitarios clase A de las mejores notas, digamos, que se reúnen también a finales del 69, y se plantean también la posibilidad de tomar las armas, de irse a la lucha armada. El año 70 es un año de implementación de los dos grupos. No tienen nombre, son no más cada uno o 20 personas, no más. El primer grupo, comandado por Cayetano Carpio. El segundo grupo, comandado por un muchacho universitario brillante, que tiene un prestigio intelectual altísimo en ese momento, es Edgar Alejandro Rivas. Mira, él es el que comanda este otro grupo de estudiantes cristianos. El año 70 se la pasan, pues, aprendiendo técnicas de guerrilla clandestina, aprendiendo, bueno, la técnica de la clandestinidad, algunas técnicas básicas militares, no tenían ninguna experiencia previa, pero empiezan a hacer lo más básico, que es, por ejemplo, recuperar armas, pistolas, revólveres. Esto lo hacían con los serenos, que eran los vigilantes nocturnos, que cuidaban las colonias de los ricos. Se acercaban a la madera como muchachos que andaban ahí tomándose una cerveza, venían de un bar, y tomaban desprevenido a un policía, que no tenía ninguna instrucción militar, por supuesto, a un sereno, y pues le quitaban el arma. Normalmente no lo mataban, solo le quitaban el arma. Y así se hicieron algunas armas, luego aprendieron técnicas de camuflar carros, robar un auto, pintarlo de nuevo, cambiarle placas. Fueron pasando ya operaciones un poquito más complejas, como asaltar armerías para robar municiones, escopetas. Y cuando tenían ya, ambos grupos operaron de manera simultánea, sin nombre, en la clandestinidad no se sabía absolutamente nada, ellos eran hiperclandestinos, muy poquitos, como te digo, y empezaron a evolucionar hasta llegar a, para recuperar un fondo de guerra, hacer unos asaltos a farmacias, a supermercados, y en los casos más complejos, se intentaron dos o tres asaltos bancarios, creo que dos fueron exitosos nada más, en el año 70. Pero ya en el 71, los dos grupos han evolucionado más, han crecido un poquito más, tampoco eran muchos, no llegaban ni a 100 personas en el 71, y 100 personas, incluyendo los colaboradores, pero los cuadros armados eran poquitos. Entonces, el 71 es el núcleo de Alejandro Rivas Mira, que después pasaría a ser el ERP, el que hace la primera operación ya de envergadura, que fue el secuestro de Ernesto Regalado Dueñas, que en ese momento era como la cabeza de la oligarquía salvadoreña, el heredero, el delfín de la oligarquía, Ernesto Regalado Dueñas, lo secuestran, y en este grupo de secuestradores, que fue denominado así, el grupo justamente, este grupo, en ese grupo está Alejandro Rivas Mira, Edgar Sol Arriaza, Carlos Menjíbar, una hija de Fabio Castillo, Ana María Castillo, una mujer muy guapa, por cierto, rubia, muy guapa, y, bueno, algunos otros, digamos, estos son los más importantes, los que he mencionado, fueron todos estudiantes de clase media, entre ellos no había ni obreros ni campesinos, eran estudiantes de clase media, secuestran a Regalado Dueñas para recuperar, para cobrar un rescate de él, por un monto creo que de dos o tres millones de dólares aproximadamente, y la jugada le salió mal, le salió mal porque finalmente, en pocas semanas, creo que en un mes, fueron ubicados por la policía, abandonaron el lugar donde tenían secuestrada a Regalado Dueñas, y lo fueron a matar, en la calle San Antonio Abad, lo mataron sin haber cobrado el rescate, esa fue la primera acción guerrillera de alguna complejidad, que salió mal, entonces el grupo, después de haber fracasado, se conocieron sus identidades, de todos los que habían participado, se hicieron grandes cartelones, se pegaron en la pared por todo el país, reconozca esta cara, ofrecieron recompensa por los jefes, es decir, dos jefes principales, Alejandro Rivas Mira, que era el uno, y Lil Milagro Ramírez, que era la dos de ese grupo, también estudiante universitaria ella, y él, brillante estudiante universitario, entonces el grupo se dispersa, no soportaron la presión, porque lo buscaron, todas las fuerzas, pensaron las fuerzas del régimen, para buscarlos, y la mayoría de los de ese núcleo inicial, salieron del país, no aguantaron la presión, desertaron, se fueron, ese es el caso, por ejemplo, de Sol Arriaz, un muchacho universitario, que es el esposo de la hija de Fabio Castillo, que también se fue, en el país se quedaron, tres o cuatro nada más, de ese grupo inicial, entre ellos se quedó Rivas Mira, Lil Milagro Ramírez, Mario Menjíbar, y otro muchacho, Lemus Arevalo, ellos, en la izquierda, creció el prestigio de ellos, porque eran los que resistieron, los que no sé cómo lo hicieron, para esconderse también, porque no salieron del país, y no los encontraron, no los encontraron, de forma paralela, bueno, entonces como que desaparecieron, de la faz de la tierra, no se volvió a saber de ellos, durante todo el año 71, de forma paralela, las FPL, estaban haciendo el mismo tipo de acción, no se llamaban FPL todavía, el grupo de Cayetano Carpio, estaban trabajando, en acciones militares, más o menos parecidas, y deciden, ese grupo creció mucho, porque Cayetano exigía, que cada miembro, del primer comando, que eran 10 personas, tenía por obligación, que tener al menos 10 colaboradores, y cada nuevo colaborador, tenía que tener 10 colaboradores, entonces hubo una progresión geométrica, de crecimiento, y voy a dar un rápido, que siguen, perdón, en abril, de 1972, ellos se ponen ya como nombre, en abril de 1971, Fuerzas Populares de Liberación, entonces ya es las FPL, y la primera acción que hacen, es poner simultáneamente, unas bombas en San Salvador, unos explosivos caseros, en San Salvador, en unas embajadas, en solidaridad, con una masacre, de prisioneros revolucionarios, que hubo en Argentina, en San Francisco, y esa es la primera acción, con la que surgen las FPL, FPL, pero, era tan pequeño eso, que no mucho, nadie se dio cuenta, digamos, en tanto que el ERP había desaparecido, pero el año 72, de repente, como si, como un rayo en cielo sereno, entró en un cielo sereno, en el hospital Blum, son asesinados, asaltados, asesinados, tres guardias nacionales, a los tres se les quitan los revólveres, y los autores son jovencitos, universitarios, que hicieron estallar unas bombas de propaganda, ahí en el lugar de los hechos, eso fue en el hospital Blum, los guardias cuidaban, unos edificios que estaban cerca del hospital Blum, y los mataron, les quitaron sus fusiles, fueron los tres primeros fusiles, que tuvo la guerrilla salvadoreña, hicieron estallar una bomba, donde decía, ejército revolucionario del pueblo ERP, o un eslogan, la paz de los ricos ha terminado, la guerra de los pobres ha comenzado, esa fue la primera acción, de una organización, que decía llamarse ERP, hasta después, muchos se confundieron, de los que participaron en la acción, algunos no sabían, que conocían a su jefe de célula, nada más, una célula eran tres o cuatro individuos, pero no sabían, que otras cadenas habían, y fue hasta después que descubrieron, o unos descubrieron esa misma noche, que ellos pertenecían a una organización que se llamaba ERP, eso no había sido ni dado a conocer, ni a los mismos militantes, fue ahí que se dieron cuenta, que había una organización que se llamaba ERP, y que no solo tenía nombre esa organización, sino que tenía una jefatura, extrañamente para muchos, la jefatura estaba conformada, por los sobrevivientes del núcleo de Rivas Mira, es decir, los jefes del ERP, efectivamente, eran Alejandro Rivas Mira, Lil Milagro Ramírez, Mario Menjíbar, y otros dos por ahí, tenían el prestigio de haber sido los que secuestraron a Regalado Dueñas, les había ido mal en la operación, pero habían sobrevivido a la represión, y esa fue la primera dirección nacional del ERP, las FPL, después de la acción de las bombas, surgen ya también en el año 72, con bastante fuerza, ya en operaciones más complejas, también secuestros, también asaltos bancarios, y también recuperaron fusiles, y empezaron a multiplicarse los comandos urbanos, a partir de un comando central, que era el de, constituía la dirección, ese era el llamado comando central, en el caso de la FPL, en el caso del ERP, se llamó dirección nacional, esta organización del ERP, tenía una característica, eran muchachos universitarios, jóvenes, bastante jóvenes, que eran estudiantes de filosofía, de sociología, de economía, de derecho, que venían de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, del social cristianismo, y habían estudiado un marxismo, en la universidad, por supuesto, por su propia cuenta, un marxismo, que ya no era el marxismo, aquel marxismo anacrónico, de los soviéticos, un marxismo simplificado, por Stalin, y que ya había llegado a ser una caricatura, del marxismo clásico, estos muchachos estudiaron un marxismo renovado, por los teóricos europeos, de los años 60, estoy hablando de teóricos, como Pulanzas, el griego, como Althusser, Althusser, sobre todo, tenía un papel fundamental, en la renovación intelectual, del marxismo, habían estudiado, los libros, de los nuevos filósofos, digamos, en tanto que, la dirección, de las FPL, con Marcial a la cabeza, con Cayetano Carpio, a la cabeza, ellos estudiaban, el marxismo soviético, bastante viejo, digamos, ya superado, por los teóricos europeos, y esta era una gran diferencia, por lo tanto, los estudiantes del ERP, se consideraban, no prosoviéticos, más bien antisoviéticos, calificaban, a la Unión Soviética, como social imperialismo, no estaban muy de acuerdo, tampoco con el modelo cubano, lo consideraba, un estado represivo, un estado policíaco, en cambio, las FPL, sí veían, como madre patria, a la Unión Soviética, y a Cuba, como el hermano mayor, como el aliado mayor, no el aliado estratégico, esa era como la diferencia, digamos, y en algún momento, esta diferencia, de criterios, llegó a ser tan aguda, estoy hablando, de entre el año 70, y el 72, 73, llegó a ser tan aguda, que, como ves, han habido, hay tres corrientes, en ese momento, la madre, del Cordero, que es el Partido Comunista, que era anti, guerrilla, y, lanzó una campaña, para denunciar, que los grupos guerrilleros, eran más bien, operadores de la policía, eran infiltrados, en la izquierda, eran agentes de la CIA, provocadores, les decían, para eso, crearon una campaña, por medio de su periódico, el periódico, que ellos distribuían, y, lanzaron una campaña, una serie de artículos, que escribieron, Shafik Handal, y Dagoberto Gutiérrez, que en ese tiempo, era un jovencito, estudiante universitario, brillantísimo, del Partido Comunista, Shafik, y Dagoberto Gutiérrez, escribieron, una serie, de artículos, que se llamó, nuestra polémica, con la autoizquierda, donde ellos, combatían la idea, de lanzarse a las armas, Don Giovanni, solo una cosa, y disculpa que lo interrumpa, porque está muy interesante, pero, por lo que alcanzo a entender, dentro de esas organizaciones, iniciales, hubieron diferencias, discrepancias, de ideas, pero, hubieron otras, tres organizaciones más, el PS, PSC, el RPN, y el, se me olvida en este otro, el PCS, creo que es el otro, no, no, me he equivocado en la sigla, sí, te cuento, ya vamos a esto, en ese momento, hay tres organizaciones, el Partido Comunista, que es antiguierría, y que denuncia a las guerrillas, como traidores, y dos organizaciones guerrilleras, relativamente pequeñas, las FPL, comandadas por Cayetano Carpio, un obrero, y el RP, comandado por Rivas Mira, un estudiante, bueno, la guerra del PC, contra las dos guerrillas, guerra ideológica, digamos, con acusaciones muy fuertes, esa era una de las guerras, pero entre la FPL y el RP, también habían acusaciones fuertes, y una discusión, que no siempre era muy cordial, en la que incluso, llegó a haber derramamiento de sangre, no era muy, feliz un encuentro, entre alguien de la FPL, y alguien del RP, podía haber tiros ahí, porque la tensión, era muy fuerte, entre los tres grupos, el partido comunista, la CFPL, y el RP, bueno, eso es el año 72, en este momento, todavía no aparece, Joaquín Villalobos, en este momento, Joaquín Villalobos, está llegando a la universidad, saliendo de bachillerato, llegando a la universidad, y es en la universidad, donde él funda, un grupo que se llama, Comandos Organizadores del Pueblo, COP, que no se concebían, así mismo, como guerrilleros, sino como un grupo, de organizadores, de sectores populares, un grupo universitario, semi-clandestino, pero seguían estudiando, allá en la universidad, era Joaquín Villalobos, siete o diez amigos, que tenían, están todos estudiantes universitarios, y el año 73, en diciembre, el RP decide, traer a Roque Dalton, que estaba en Cuba, en La Habana, y Roque Dalton ingresa al país, el año, diciembre, el año 73, o principios, ahí hay una confusión, si entró en diciembre del 73, o un poquito antes, y entra Roque Dalton, como militante del RP, con calidad de combatiente raso, en el ejército, pero en estructura política, como asesor, de la dirección nacional, Roque Dalton, bueno, continúan operando militarmente, por separado, y uno en contra del otro, digamos, el RP y las FPL, el Partido Comunista, se une a la democracia cristiana, y a la socialdemocracia del MNR, y se van a la elección del 72, con la uno, ahí Shafik, es el, digamos, el titilitero, el armador de la estrategia, donde la izquierda comunista, se une a sectores patrióticos, para ir a elecciones, esto radicaliza aún más, a la izquierda universitaria, y hace que crezca más, tanto la FPL, como la, como la, como el RP, entonces aquí hay una parte importante, a la CFPL, en el año 73, al RP, entra, dos cuadros, uno es Roque Dalton, que tiene una potencia intelectual, una experiencia internacional, que conoce, de primera mano, el modelo revolucionario cubano, que en ese momento, estaba intentando exportar, a toda América Latina, Roque era uno de los creadores, de esa estrategia, allá en La Habana, y entra, al mismo tiempo, prácticamente, que, que Dalton, un joven, que se llama Joaquín Díaz Lobos, que es invitado, que su organización, pase a formar parte, del RP, entonces el RP, había funcionado, con estilo que le suelen llamar, federativo, era, tú tienes un grupo, tú sigues siendo jefe, de ese grupo, tienes cierta autonomía, y ese grupo se une al RP, que es como la sombría, tú tienes otro grupo, te unes al RP, tú tienes otro grupo, te unes al RP, y como representante, de tu grupo, tu jefe, puede formar parte, de la dirección nacional, del RP, ¿me entiendes? Sí. Es así como Joaquín Díaz Lobos, llega muy joven, él era el jefe, del grupo, del COP, deciden integrarse, al RP, y Joaquín pasa a ser, el representante, de ese grupo, COP, en la dirección nacional, del RP, eso en el año 73, había, habían, tres o cuatro grupos más, con diferentes corrientes, ideológicas, con matices, había antroquistas, pro chinos, había un grupo, totalmente increíble, que era un grupo, pro albanés, ¿no? de aquel famoso, Emberhoxa, había un grupo, gebaristas, habían grupos maoístas, y cada uno, tenía su jefecito, y, el jefe de cada grupo, pasaba a formar, parte de la dirección nacional, del RP, bajo el mando, único y centralizado, de Alejandro Rivas Mira, y de, Milagro Ramírez, ellos eran los verdaderos jefes, digamos, los jefes de jefes, ¿no? Bueno, pero a la CFPL, también tiene, le pasa algo parecido, los fundadores, que son prácticamente, todos obreros, esta es una característica, muy marcada, en la CFPL, su primera dirección, fueron obreros, hubo muy pocos estudiantes, entre los fundadores, y los pocos estudiantes, que había, que podían ser de clase media, fueron obligados, obligados, por la disciplina partidaria, a proletarizarse, es decir, asumir un modo de vida, obrero, proletario, todos vivían en mesones, de los más pobres, de San Salvador, en esas piezas, de aquellos mesones, de antes, de los años, 60, 70, que eran bien miserables, donde no había luz eléctrica, había candiles, un baño para toda la vecindad, ¿verdad? No tenía baño cada pieza, digamos, cada cuarto, allí se fueron a vivir, los fundadores de la CFPL, en el ERP, la cosa era un poco distinta, un concepto menos, religioso de la clandestinidad, sino más técnico, digamos, y en la CFPL, los fundadores, obreros, se fueron muriendo, en combate, entre el 71, y el 73, pero fueron entrando, jóvenes universitarios, que aceptaban, que tenían que cambiar, su modo de vida, y pasara, eso que le llamaban, proceso de proletarización, entre esas, jóvenes, que ingresaron, a la CFPL, el año 73, está, Felipe Peña Mendoza, hermano de, de, la comandante, Rebeca, ¿no? La famosa, comandante Rebeca, bueno, entonces, de Lorena Peña, pues, Felipe Peña Mendoza, es un estudiante, que comparte, había sido compañero, de Villalobos, de Rafael Arcesabla, en las juventudes cristianas, y había estudiado, el mismo marxismo, moderno, de enfoque europeo, que Joaquín Rafael Arcesabla, Ana Sonia Medina, que el grupo, del COP, y de, el de Rivas Mira, entonces, Felipe Peña, entra a las CFPL, adopta, la, la, ideología, de las CFPL, pero, es un muchacho, tan talentoso, que en muy poco tiempo, se convierte, en el número dos, de la organización, en el número dos, y, Marcial, era muy rígido, Cayetano Carpio, era muy rígido, Felipe Peña, era más relajado, más abierto, menos protocolar, digamos, entonces, con él entran, una serie de estudiantes, de estudiantes universitarios, que son, que ya no son, los viejos obreros, de las CFPL, sino estudiantes más, con una mentalidad, más moderna, digamos, y eso, hace que hay una colisión, entre Felipe Peña, y Cayetano Carpio, pero la saben manejar, van, manejándola, en ese tiempo, Cayetano Carpio, tiene algunos problemas de salud, sale del país, y se queda al frente, de la organización, Felipe Peña, estoy hablando ya, a finales de 73, 74, y Felipe Peña, detecta algo, que las CFPL, ha dejado de crecer, ya no crece, las CFPL, entre sus estatutos, como requisito, para ser militante, de las CFPL, tienes que ser ateo, tienes que ser ateo, porque tienes que, ser marxista, leninista, creer, en el materialismo, histórico y dialéctico, y eso excluye, la posibilidad, de que se pueda ser cristiano, y a la desmilitante, de las CFPL, pero las CFPL, pero en el Salvador, todo el mundo es cristiano, católico, evangélico, entonces las CFPL, ya no encontraba, donde crecer, porque nadie estaba dispuesto, a dejar de ser, religioso, no, a creer en Dios, eran muy pocos, entonces Felipe Peña, detecta que hay un problema, de crecimiento, y dice, necesitamos crecer, para ser, para ser vanguardia, y para lograr, nuestras metas, y hace una jugada maestra, él aprovechando, que Cayetano Carca, está fuera del país, él escribe una carta, que se llama, carta de la CFPL, a los cristianos, y comienza diciendo, entre cristianismo, y revolución, no hay contradicción, e invita a la CFPL, a todo el movimiento, católico, de base, que ya estaba influido, por la teología, y la liberación, invita a todos, estos curas, que andaban organizando, en el campo, y habían hecho, crecer, enormemente, unas organizaciones, campesinas, que eran fecas, y útese, concientizándolas, por la vía, de la teología, de la liberación, Felipe Peña dice, allá hay un filón enorme, y lanza esta carta, se reúne, en secreto, conspirativamente, con unos seminaristas, de la UCA, completamente tres, entre los que está, Jesús Rojas, que es, después comandante, Jesús Rojas, que es, Cardenal, un muchacho nicaragüense, y otros dos, estudiantes, Francescoli, creo que se llama el otro, que era de origen guatemalteco, con estos seminaristas, de la UCA, alumnos de Yacuría, se reúnen, y hacen un acuerdo, ese grupo, de curas, que andan organizando, en el campo, y estos muchachos, van a unirse, a la CFPL, y Felipe Peña, en su diseño, crea la línea, de masas, de la guerrilla, y crea, lo que se llama, bloque popular revolucionario, que son, todos esos campesinos, cristianos, de los, comités eclesiales, de base, les decían, que eran, servían a la iglesia, sin ser sacerdotes, pues, sino como catequistas, más una, un buen número, de sacerdotes, que pasaron, a ser militantes, de la guerrilla, en secreto, clandestinamente, y fundan, la línea de masas, el frente de masas, de las CFPL, que crece, como, como hongos, era enorme, el bloque popular revolucionario, una organización, de campesinos, y que se convirtió, en el vivero, de la guerrilla, de las CFPL, uno de los mejores cuadros, campesinos, cristianos, fueron absorbidos, por la guerrilla, progresivamente, y así, es como, un cuadro histórico, de, de, de los campesinos, de FECA, de UTC, se llamaba Polinario Serrano, Polín, todo el mundo creíamos, que era un líder campesino, y en realidad, era un comandante guerrillero, del comando central, de la CFPL, pero eso actuó, en la clandestinidad, bueno, este es el primer gran vuelco, de, de la guerrilla, a crear su propio organismo de masas, paralelamente, el ERP, también crea su organismo de masas, incluso antes, que la CFPL, ese organismo de masas, se llamó FAPU, era un grupo de, también como el ERP federativo, había diversos corrientes sindicales, que fundaron el Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, entonces estaba el Bloque Popular Revolucionario, por un lado, y el FAPU, por otro, dos poderosos frentes de masas, respaldados por dos aparatos armados, el ERP, en el caso del FAPU, y la CFPL, en el caso del Bloque Popular Revolucionario, bueno, llega el año 75, y se da un problema muy serio, al interior del ERP, y aquí llegamos a tu pregunta, es que, Roque Dalton, es capturado, enjuiciado, y, ejecutado, ejecutado, por órdenes, de la Dirección Nacional del ERP, que en ese momento, estaba conformada por unas 10 personas, entre ellos, estaba el 1, Rivas Mira, el 2, la 2, que era Lil Milagro Ramírez, 3, que era Eduardo Sancho, o sea, Fermán Cienfuegos, el 4, que era Vladimir Rogel, le decían el seco Humberto, y el quinto, que era Joaquín Díaz Lobos, que era el más jovencito, acababa de llegar, de entrar a la, a la, a la Dirección Nacional, entonces, esta dirección se reúnen, y en una primera votación, hay, dos votos a favor, son cinco los que montan el Tribunal, revolucionario, en contra de Roque Dalton, y en esa primera votación, hay tres votos, para perdonarle la vida a Roque Dalton, ellos dicen, mejor hay que sacarlo del país, que se vaya, pero no hay que matarlo, y hay dos votos, a favor de que lo maten, entre los votos, a favor, de perdonarle la vida, está en la primera votación, la de Villalobos, Fermán Cienfuegos, y otro muchacho, y Rivas Mira, que votó, hay que matarlo, cree que hubo un error, de concepción, y que hay que, volver a hacer el juicio, y el juicio se vuelve a ver, pero él, en el interín, entre uno y otro juicio, él trabaja con los, hace una serie de advertencias, pues sobre la gravedad, de las acusaciones que hay, contra Roque Dalton, se le acusó, de ser agente, de la CIA, esta fue la acusación, que hizo Rivas Mira, por eso lo capturaron, y por eso lo tenían, capturado, inicialmente, en una casa, cerca del parque centenario, y finalmente, trasladado a una casa, de la colonia Santanita, ahí estaba, cuando lo mataron, bueno, en el segundo juicio, Rivas Mira, ya había convencido, a Villalobos, que si había que matar, a Roque Dalton, y entonces, ya la votación, es mayoritaria, a favor de matar a Roque Dalton, Fermán, se queda solo, es el único voto a favor, de perdonarle la vida a Roque Dalton, pierde, y, pues, el 10 de mayo de 1975, matan a Roque Dalton, esto es muy importante, yo sé que es un pormenor, pero es que si no, no se entiende, por qué el FMLN terminó, como terminó, mira, cuando Roque Dalton llegó al país, Roque Dalton era un poeta, no, no, no era un guerrillero, era un poeta, de hecho, él no combatió, él no estaba en actividades militares, digamos, él hacía actividad política, conspirativa, pero nunca llegó a participar en acciones militares, aunque sí tenía formación militar, porque había recibido cursos militares en La Habana, pero él, su talento era otro, pues, cuando Roque Dalton llega al país, él tiene una relación sentimental, con la que era la número dos del ERP, que era Lil Milagro Ramírez, ellos se enamoran, y viven su romance, y están juntos, pero Lil Milagro era la dos, y en ese momento, Lil Milagro entra en tensión, con el uno que Rivas mira, por divergencias de políticas, Rivas mira creía que había que consolidar la estructura militar, y Lil Milagro y Roque Dalton creía que había que fortalecer la línea política del partido, del ERP, y entonces pasar de ser solo un ejército, a ser un ejército bajo el control de un partido político, al cual denominaban PRS, Partido de la Revolución Salvadoreña, pero Rivas mira no estaba muy de acuerdo, porque él decía, hay que fortalecer el ejército, la estructura militar, esa era la gran discusión, obviamente, Dalton hizo bloque, con el grupo de Lil Milagro, que tenía su propio grupo, digamos, y en el grupo de Lil Milagro, el perfil era de jóvenes universitarios, bastante intelectualizados, muy lectores, le gustaba el arte, la poesía, la literatura, era muy poco, con muy poca vocación militar, casi no participaba en operaciones militares, Lil Milagro sí, pero su corriente, eran universitarios más bien intelectuales, le gustaba mucho la discusión teórica, en los cafés, este grupo, alrededor de Lil Milagro, y de Roque Dalton, era una corriente dentro de la ERP, y cuando se da el caso del asesinato de Dalton, porque eso fue un asesinato, este grupo se desprende en el mismo día, de la muerte de Dalton, Lil Milagro, Eduardo Sancho, se van juntos, con Ernesto Joel, que eran los tres jefes de ese grupo, y anuncian que se separan, como grupo del ERP, y fundan la Resistencia Nacional, RGN, por eso que te decía, la sigla, es la Resistencia Nacional, que es el partido, y su ejército, su unidad militar, que se llama FARM, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, ellos crean su documento, fundacional y tal, eso en el año 75, de hecho, el mismo día que se mata Dalton, ellos se separan, y anuncian su, que se han escindido, y que se convierta, en una organización independiente, llamada RN, bueno, pocos meses después, otro grupo de interior del ERP, por los mismos problemas, de que acusan, Alejandro Rivas Mira, del asesinato de Dalton, y de estar militarizando, y de ser excesivamente militar, el ERP, entonces deciden salirse, este grupo, entre ellos, está Fabio Castillo Figueroa, no Fabito Castillo, el doctor actual, que está vivo, sino, el ex rector, de la universidad, Fabio Castillo Figueroa, y está, Roberto Roca, que es, Roberto, Francisco Joel, estudiante universitario, también, trotskistas, ese grupo, se escinde, y también, se constituye, en organización independiente, y se pone, Partido Revolucionario, de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, PRTC, exactamente, entonces, el ERP, se divide, y se convierte, entre grupos, propiamente, el ERP, el, queda las, RN, y el PRTC, el ERP, se divide, digamos, entre grupos, y, en el año 76, a principio, después de la crisis de Dalton, el ERP, que era en crisis absoluta, Rivas Mira, decide, irse del país, él está, un poco, cuestionado, ya, porque, todo, a su alrededor, creen que fue un gran error, haber matado a Roque Dalton, haber permitido, que la organización, se partiera, en tres pedazos, está bastante cuestionado, y uno, uno de los que, más lo cuestionan, es ese joven, jovencito, que se llamaba Joaquín Díalobos, y que había demostrado, desde el 73, hasta ese momento, del 76, un enorme talento militar, y un enorme olfato político, ¿no? Y como talento militar, es que ya se había convertido, en el, en el jefe de operaciones del ERP, en el jefe del Estado Mayor, y él había conducido, personalmente, casi todas las operaciones militares, importantes, habló de secuestros, asaltos bancarios, golpes de mano, apuestos policiales, y era un gran organizador, además, era de los que más, increpó, a Rivas Mira, Rivas Mira, se siente en minoría, y, él dijo una frase famosa, antes de irse, en ese, meses antes, de su fuga, murió, fue en combate, fue muerto, allá en Ciudad del Carmen, en la Unión, eh, al que él consideraba, el cuadro más importante, después de él, que no era, Bialobos, sino Rafael Arcezabla, compañero del alma, amigo del alma, de Joaquín Bialobos, eh, juntos fundaron el, el COP, bueno, cuando muere, en combate, Arcezabla, Rivas Mira, dice, la organización, el ERP ya no tiene perspectiva, sin Rafael Arcezabla, esto se acabó, él, como jefe, absoluto del ERP, él tenía, toda la información estratégica, y, eh, una buena parte de los fondos, que el ERP había, logrado recolectar, con algunos secuestros, y él se va del país, desaparece, Rivas Mira, era un mago de la clandestinidad, ya lo había demostrado, cuando se sobrevivió, a toda la búsqueda, al rastreo que hicieron, después de que él ordenó el secuestro, de regalado dueños, era un mago de la clandestinidad, lo demostró después, porque nunca volvió a saberse, absolutamente nada de él, hay mitos de que si ya murió en Italia, que si estaba en China, que si en México, realmente, vio buscado, rastreado, por todos lados, la información, y nadie sabe, qué pasó con Rivas Mira, él se fue, pero no es cierto, de que lo hayan matado, no, él sí se fue, porque tuvo contacto posterior, con alguna gente, pero siempre sin decir, dónde estaba, bueno, se supone que murió, hace unos, siete u ocho años, Rivas Mira, algunos piensan que murió en Europa, y otros creen que murió en México, bueno, al irse Rivas Mira, asume la jefatura del ERP, jefatura política y militar, Joaquín Diálogos, él se convierte en secretario general, del PRS, el partido de la revolución salvadoreña, y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, entonces tiene la jefatura política-militar, esto a partir del año 76, con la CFPL, lo que sucede, es que, ese mismo año 76, muere en combate, Felipe Peña Mendoza, Felipe Peña Mendoza, en la CFPL, él había logrado, conformar una corriente, que no estaba enteramente de acuerdo, con los lineamientos de Cayetano Carpio, pero esa corriente, llegó a ser muy fuerte, Cayetano Carpio gobernaba, con mano de hierro, el aparato militar, de la CFPL, pero todo el aparato político, que era el frente de masas, y toda la actividad política, la gobernaba Felipe Peña, digamos que todo lo que era el bloque popular revolucionario, todo eso lo gobernaba Felipe Peña, pero él muere en combate, de manera heroica, junto con su compañera, la chinita Palacios, muere cercado por la policía, combaten hasta el final, se suicidan los dos, antes que entregarse, y queman todos los documentos, Úrsula era el seudónimo, de la chinita Palacios, que era su esposa, al morir, ese mismo año 76, Felipe Peña Mendoza, otra vez vuelve a retomar, el control completo, de la organización Cayetano Carpio, pero aquí hay una diferencia, que la corriente que había creado Felipe Peña Mendoza, eran a partir de la nueva columna de cuadros, dentro de la GFPL, que eran estudiantes universitarios como el mismo, estoy hablando de Gerson Martínez, de Medardo González, la misma Rebeca, bueno, Lorena Peña, sí, era la, Eduardo Linares, Bernardo Torres, era Gerson Martínez, esos entran en el 73, a la organización, junto con Peña Mendoza, pero ya cuando Felipe Peña muere, ya ellos son mayoría dentro de la GFPL, pero aún el mito de Marcial, el fundador es muy fuerte, es muy fuerte dentro de la GFPL, y él gobierna con mano de hierro, la estructura militar, pero ahí allá hay una pequeña, dentro de ese corriente, perdón, de Felipe Peña está, la doctora Mélida Nayamontes, que cuando muere Felipe Peña, ella pasa a ser la número dos, de la GFPL, no, pero ella tenía un pensamiento, digamos, un poco más moderno que el de Marcial, más cercano al de Felipe Peña, esto fue en el año 76, y esto es muy importante, el ERP se parte en tres, la GFPL, sufre la muerte de su ideólogo máximo, Felipe Peña, pero queda la GFPL, ahí tienen un problema pendiente, que se va a resolver años después, en 1983 en Managua, con el agesinato, de la doctora Mélida Nayamontes, comandante Ana María, y el suicidio de Marcial, pero eso es adelantarse demasiado, yo cerraría este primer, por lo menos, no todo el programa, pero sí, eso lo decides tú, pero esta parte, que sí me parecía importantísima, porque estos son los fundamentos, si ves, son historias paralelas, las dos guerrillas, FPL y ERP, esta se parte, y esta se genera, un problema de división interna, implícito, en la GFPL, eso en el año 76, el ERP logra consolidarse, bajo el mando de Joaquín Villalobos, y crecer, y cuando ya nadie da un 5, por ese grupo terrorista, que asesinó a Roque Dalton, que así fue comenzado a llamar, desprestigiado internacionalmente, nadie quería saber nada, de los asesinos de Dalton, porque Dalton tenía un enorme prestigio, en América Latina, como un intelectual revolucionario, que todo el mundo enojó con ellos, Cortázar, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Efraín Huerta, los grandes intelectuales latinoamericanos, nadie da un 5, fue el ERP, y Joaquín Villalobos, se lo echó al hombro, la organización, y la logró levantar, se consolida, hace el secuestro, de Roberto Poma, le sale mal, Roberto Poma muere en cautiverio, y Joaquín decide, que hay que cobrar el rescate, mantener en secreto, que el hombre ya estaba muerto, se les había muerto, en cautiverio, porque, cuando lo capturaron, hubo que pegarle un balazo, pero era un balazo leve, que no, no era mortal, sino que, esa herida, fue mal atendida, médicamente, y se complicó, con una, pero, peritonitis, y eso le provocó, un ataque cardíaco, entonces, él muere, en la cárcel clandestina, que estaba ya, en planes de rendero, Joaquín decide, enterrarlo en secreto, ahí en esa casa, continuar las negociaciones, por el rescate, obtiene la libertad, de un grupo de guerrilleros presos, entre ellos, Ana Guadalupe Martínez, que era su, compañera de vida, o novia, en ese momento, y otro muchacho, comandante Marcelo, un estudiante de medicina, y otros, un grupo más, consigue que liberen a eso, a esa gente, y cobra, el rescate, en dinero, y cuando, ya tiene, a, sus compañeros, en Europa, liberados, y cuando ya tiene el dinero, dice, bueno, pues fíjense que el hombre se murió, y, ahí está enterrado, en tal lugar, vayan a traerlo ahí, eso es lo que le dice, la familia, el criterio de Joaquín Bialobo, es que es más importante, la vida, la libertad de un revolucionario, que la vida de un, burgués, eso fue un enorme error, pero, de manera extraña, motivó mucho, a la militancia interna, del ERP, y, el ERP creó, Joaquín se empeñó, en ese momento, en crear algo, que iba a ser, un éxito parecido, al que Felipe Peña, tuvo con el bloque popular, revolucionario, entonces, Joaquín, dijo, en ese momento, empieza, a formular, un planteamiento, renovador, innovador, en El Salvador, y ese concepto, es el uso político, de las armas, dijo, las armas, son meramente instrumentales, no es, el instrumento principal, lo principal, es la organización, del pueblo, la guerrilla, es solo un instrumento, un pequeño dínamo, para mover el gran motor, de las masas, y él se esfuerza, personalmente, le hace un esfuerzo, por fortalecer, la organización de masas, del ERP, que se llama, Ligas Populares, 28 de febrero, que tiene, un enorme trabajo previo, allá en, en el norte de Morazán, en todo el departamento de Morazán, en el oriente del país, y estamos hablando, del año 77, que es el año en que yo, ingreso, al ERP, yo, soy de Jocoro, Morazán, y para mí, el norte de Morazán, queda un tiro de piedra, entonces, el trabajo, que me ponen a hacer a mí, como, nuevo militante, bueno, me dan a leer los documentos, tengo una especie, de formación política, el cuadro, que a mí me recluta, se llama Farid Aldana, muy inteligente, muy valiente, gran, intelectual, y gran militar, también, pequeñito, flaquito, estudiante de, de, bachillerato en artes, con sensibilidad artística, digamos, entonces, yo, el primer trabajo que hago, es de organizador, en lo que después llegó, iba a ser el frente, oriental, Francisco Sánchez, era, organizar ahí, la retaguardia estratégica, del ERP, con, una teoría, que había creado, Rafael Arcesabla, y Joaquín Vialobo, juntos, que era, en Morazán, las características, que ellos habían estudiado, sociológicamente, la gente de Morazán, es gente sana, son artesanos, no son emigrantes, que van a cortar algodón, o caña, café, cada cierto tiempo, sino que ellos son, hacen agricultura, de sobrevivencia, casi todos tienen, sus cerditos, su patio, donde siembran, una querrita, donde siembran, para sobrevivencia, maíz, y son artesanos, hacen, cosas de nequén, hamacas, lazos, pitas, y se dedican, a esa agricultura, a esa sobrevivencia, son sanos, no son viciosos, son muy religiosos, entonces dice esa gente, es susceptible de ser organizada, no uno a uno, sino, familia por familia, cantón por cantón, pueblo por pueblo, y fue así, nosotros llegamos a organizar ahí, con la ayuda de un sacerdote, Miguel Ventura, que clandestinamente, hacía trabajo de organización, para nosotros, y nosotros que llegábamos, yo llegaba, bajo una cobertura, de andar dando conferencias, conferencias culturales, organizadas por, el bachillerato de Jocoro, y la casa de cultura de Jocoro, para los pueblos vecinos, Jocuaitique, Juateca, San Fernando, y ahí para Rico, Orinto, José Dato, el norte de Morazán, yo llegaba, a dar conferencias, pero en las noches, lo que hacía, era reunirme, con los campesinos, y, y allí, se fue formando, las ligas populares, 28 de febrero, que se crea en 1977, después del, segundo fraude, electoral, que le hicieron a, a la, a la uno, ¿no? Entonces, llegamos al año 77, que es clave, porque, ahí se fortalecen, tres grandes, organizaciones, no guerrilleras, sino populares, pero que eran, en los frentes políticos, de las guerrillas, entonces, más bien cuatro organizaciones, una, es, el bloque popular revolucionario, que crece enormemente, es una organización, poderosa, poderosa, enorme, las ligas populares, 28 de febrero, el frente político del RP, el FAPU, aquel viejo FAPU, que quedó en mano, de la RN, entonces, y hay una cuarta organización, que es la pequeñita, MLP, que era el frente de masas, del PRTC, del partido de la revolución, de los trabajadores centroamericanos, estas cuatro organizaciones, juntas, marchando en la calle, estamos hablando, de aquellas famosas marchas, de hasta 300 mil personas, en el centro de San Salvador, no, de aquellos, en cada manifestación, nos mataban, 10, 12, los íbamos a enterrar, y en la marcha funeral, nos mataban otros cuatro, otros cinco, otros seis, y en el nuevo entierno, era una marcha permanente, ahí empezó una nueva dinámica, para todos, y empezó, a partir, de una necesidad, de los movimientos de masa, un reclamo, a las guerrillas, a la jefatura guerrilleras, un reclamo de unidad, eran las masas, las que empezaron, a tener relación, entre ellas, aunque fueran de distintos, de distintas organizaciones, pero entre ellas, sí empezaron, a coordinar, para hacer las manifestaciones, en el detalle, y empezó, a crecer, a nacer el germen, de lo que se llamó, CRM, Coordinadora Revolucionaria, de Masas, se ponían de acuerdo, para marchar juntos, todas las organizaciones, y eso fue, un reclamo, que fue creciendo, los escuelones de la muerte, empezaron a golpear, a la izquierda, muy fuertemente, el partido comunista, seguía siendo, antiguerrilla, pero, Shafiq, empezó a reconsiderar, después del segundo fraude, electoral, del que fue objeto, de que ya no tenía sentido, seguir en el juego electoral, entonces, la única salida, era la guerrilla, y en el año 77, a finales, el partido comunista, bajo el mando de Shafiq, deciden, irse a las armas, pero se tardan dos años, y no logran, hacer una sola, una sola acción militar, ni una estructura militar, y entonces, dos años después, se pregunta, en un documento famoso, que se publicó, en el 70, al principio del 79, Shafiq, firmado por Shafiq, Andal, le escribió un documento, donde dice, si fracasamos, en, 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 la decisión, de crear, un aparato militar, en el PC, me equivoqué yo, nos equivocamos todos, así es que vamos a intentarlo, de nuevo, y, dos años después, bueno, llega el golpe de estado, del 79, los ecuadones de la muerte, están golpeando mucho, a las organizaciones, la coyuntura, de radicalización, de las masas, está creciendo, las guerrillas, han llegado ya, a tener una técnica depurada, que les permite, hacer secuestros, hasta, por ejemplo, en el caso, espectacular, de la RN, siete secuestros, en, tres meses, y, los mantenían, eh, cautivos, de manera simultánea, embajadores, de otros países, ejecutivos, suecos, japoneses, millonarios salvadoreños, eh, la guerrilla salvadoreña, los aparatos militares, el RP, la GFPL, la Registrencia Nacional, ya tenían capacidad, bueno, de secuestrar, asaltar bancos, dar golpes de mano, a pequeñas unidades, de la policía, y de la Guardia Nacional, eh, ya, tenían bastante avanzada, su armamentización, ya no con pistolas, sino con, fusiles, eh, automáticos, eh, se compraban, en el mercado negro, y, el año 79, empiezan los primeras, acercamientos, debido a la exigencia del movimiento de masas, las jefaturas militares, comienzan a acercarse también, a buscar coordinación, primero instancias de coordinación, nada más, y es así que se dan reuniones, entre las jefaturas militares, de la GFPL, de la RN, y del ERP, por supuesto que muy tensas, reuniones con las pistolas, en los escritórios, pero, pero, ¿y hubo presión externa, o solo fue de las masas, de las bases? No, inicialmente de las bases, inicialmente de las bases, lo que pasa es que lo que se creó fue un organismo, de coordinación, de las guerrillas, que se llamó Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, porque la RN, decían que, Villalobos, el asesino de Dalton, no podían sentarse con él, y no aceptaban que el ERP, formara parte de una organización de izquierda conjunta, entonces se negaba a formar parte, tenían mucho problema ellos, la RN, para aceptar, que el ERP, fuera su aliado, pues, estas organizaciones, se habían condenado mutuamente a muerte, su jefatura, esto fue así, esto fue así, entonces, hubo muchas dificultades, y aquí hay un problema estratégico, caos, que es muy importante, que nuestros amigos lo entiendan, estaba creciendo el ánimo revolucionario, lo que se llama, el momentum revolucionario, la coyuntura insurreccional, las masas estaban sumamente radicalizadas, y en los escuadrones de la muerte, la policía, la guardia, y los escuadrones, golpeando severamente a la gente, pero la gente estaba muy indignada, pasa la muerte de Monseñor, y eso es, eso indigna mucho, radicaliza a todo mundo, y ese era el momento para lanzar la ofensiva, pero la dirección militar revolucionaria, no estaba coordinando, no estaba unificada, se nos pasó el momento, que fue marzo, mayo, abril, y es hasta, el 81, hasta finales del 80, que se, ahí hubo una presión internacional, que fue la de Fidel Castro, Fidel Castro, que era como el hermano mayor, de todos los revolucionarios latinoamericanos, los reunió a los cinco, los sentó, a los cinco jefes, a Cayetano Carpio, a Fermán Cienfuegos, de la RN, a Joaquín Villalobos, a Roberto Roca, y Chafik, que ya había anunciado, que había creado un partidito, una guerrillita, de juguete, al principio, una cosita, bueno, siempre fue una guerrilla chiquita esa, y le puso las FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, bueno, entonces, sienta los cinco, en La Habana, se da lo histórico, de que los cubanos, que habían avalado a Dalton, y condenado a Villalobos, como asesino de Dalton, lo inviten, y Villalobos acepta ir, se sientan los cinco, y Fidel les dice una frase histórica, les dice, o combaten unidos, o combaten juntos, o los derrotan unidos, combaten unidos, o los derrotan juntos, entonces, el apoyo de Fidel era imprescindible, hasta ese momento, las guerrillas conseguían, algunas armas de los andinistas, que recién habían llegado al poder, pero la mayoría se compraban, en el mercado negro, pero si, Fidel, abría el chorro logístico, se convertía, en el aliado estratégico, ahí tenías cualquier cantidad de armas, y de, eh, munición, y de, entrenamiento militar, y de apoyo político internacional, entonces, los cinco, deciden, eh, que sí, hay que pasar a una instancia, ya de, conformar un frente. Pero, ¿quiénes estaban en esta reunión? ¿Usted lo recuerda? Sí, estaban en la reunión, los cinco comandantes, eh, Shafiq Handal, del Partido Comunista, Roberto Roca, del PRTC, Germán Cienfuegos, de la RN, Cayetano Carpio, de las FPL, y Joaquín Vialobos, del ERP. Esas son las cinco jefaturas, ahí se conforma, el FMLN, y Cayetano Carpio, que él era muy sectario, muy dogmático, y creía que la jefe, eran la vanguardia natural, de la revolución salvadoreña, los garantes de la revolución salvadoreña, eh, él creía que los demás podían ser aliados, ayudar, pero que quien tenía que conducir la revolución, era él, y su organización, entonces Cayetano Carpio, un poco a regañadientes, porque Fidel lo presionó, aceptó, que se formara, eh, eh, la comandancia, eh, que ese frente, FMLN iba a tener una comandancia, entonces Cayetano Carpio, eh, quería ser el jefe, o sea, el comandante, en jefe, el comandante de los comandantes, y nadie aceptó, por supuesto, Javier Vialobos no iba a aceptar, entonces, finalmente negociaron, y Fidel recomendó algo así, como bueno, no vas a ser el comandante, pero puedes ser el coordinador, de la comandancia, y esto funcionó, los otros comandantes aceptaron, incluso Javier Vialobos dijo, está bien, yo soy el coordinador, no me molesta, está bien, pero cada organización siguió siendo autónoma, separada, nada más unidas, en una instancia de unidad ideológica en la vida, en unidad política, lo que había era coordinación, de cinco distintas organizaciones, coordinación, eso fue el frente, que lo que tiene unidad ideológica es un partido, el FMLN nunca fue un partido, el FMLN guerrillero me refiero, era un frente, conformado por diferentes organizaciones, con diferentes ideologías también, sí, sí, al punto, que las FPL y el PC, eran comunistas, porque la FPL era una decisión del Partido Comunista, seguían siendo comunistas, esas eran las únicas dos organizaciones, comunistas, dentro del FMLN, el Partido Comunista, y las FPL, en tanto que el ERP, la RN y el PRTC, eran una sola familia, separada, dispersa, dividida, pero venían del mismo origen social cristiano, entonces eran, o, no comunistas, o incluso anticomunistas, como es mi caso, y creo que el caso de Joaquín Díalobos, yo no me considero no comunista, sino anticomunista, desde entonces, en esa condición ingresé yo, en 1977, al ERP, yo no quiero nada, con la Unión Soviética, no quiero nada con los cubanos, y no quiero nada con los comunistas, a mí el comunismo no me interesa, así ingresé yo al ERP, porque así decían los documentos, políticos del ERP, y este era el pensamiento de Díalobos también, nada que ver con los comunistas, o sea, Díalobos acepta, digamos que, presionado, si el pastor asuma, el papel como de padrino, como de padre, como de asesor, máximo, de la comandancia del FMLN, por un, lo que yo considero, parte de la genialidad de, de Díalobos, que es su pragmatismo, Díalobos dice una frase siempre, el pragmatismo, es la defensa más inteligente, de los principios, entonces Díalobos, nos explicó a todos, que había, que trabajar con los cubanos, porque si nos quedábamos fuera, del FMLN, es decir, de la unidad, era un suicidio político, ellos iban a recibir armas, entrenamiento, dinero, aval internacional, y nosotros no, entonces dijo, o damos ese paso, o nos vamos para la casa cada uno, entonces hay que seguir. O sea que me imagino, Don Giovanni, que dentro de cada organización, tuvo que haber, pues, que los líderes convencieran, a su grupo, para que se aceptase, esa integración, no solo fue de que el líder dijo, oiga, todos estábamos peleados, los del ERP, no queríamos a los de las FPL, y hubo muertos, y era peligroso, en la universidad, yo no sé si tú pasaste por la UES, en los años ochentas, ochentas, era terrible, las acusaciones que nos hacíamos, entonces se ponía en una esquina, con un megáfono, un grupito del ERP, ahí están los traidores del ERP, los vanguardistas, no sé qué, y la ERP en la otra esquina, de la universidad, ahí están los traidores del ERP, aventurero, y los del PC, allá insultándonos a nosotros, y nosotros a ellos, era terrible eso, y la hostilidad, entre alguien del ERP, y alguien de las FPL, era evidente, a por de piel, así de, yo me encontraba, o no, se encontraba un grupo del ERP, con un grupo de tal, y la mano iba a la cintura, así de, ajá, bueno, cambiate de acera, tranquilo, o sea, que la cosa no era tan fácil, como para decir, no, 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 la hostilidad, era muy fuerte, los reclamos, la ERN nunca olvidó, a Roque Dalton, y el reclamo, y acusaron a Joaquín, de haberlo matado, te decían, ustedes son los asesinos, y tú eres el asesino, y eso no lo olvidaban, eso era un reclamo fuerte, pero, y ya, y ya integrado, el FMLN, don Giovanni, esas rencillas, esos roces que hubieron, desaparecieron, o continuaron, no, se, se, tranquilizaron, Fidel, Fidel Castro, ayudó mucho, a que se maquizaran los problemas, o que se postergaran los problemas, porque Fidel imponía su presencia, a mí, yo no tengo mucha simpatía, más bien ninguna simpatía, por el papel político, que Fidel Castro jugó en la historia, pero sí tengo, muchísima admiración, por su liderazgo, por su capacidad de liderazgo, por su inteligencia, creo que es un hombre sumamente inteligente, pero aquí yo recuerdo, que yo siempre he dicho, que la inteligencia, sirve para resolver problemas, pero, puede servir al bien, y al mal, al mismo tiempo, la inteligencia, no quiere decir sabiduría, no, Fidel Castro era un hombre, muy inteligente, pero igualmente era malo, pero tenía una gran capacidad de liderazgo, y una personalidad, arrolladora, es decir, Fidel se paraba, y había, se paró Fidel, Fidel elevaba la voz, y era Fidel gritando, Fidel hacía un gesto con la mano, y era Fidel gesticulando, no, no era, allí pasó algo, que también es muy importante, para entender lo que viene, o lo que pasó, es que en las reuniones, Fidel no conocía a Joaquín Villalobos, no lo conocía, él conocía a Cayetano Carpio, conocía muy bien a Shafik, con Shafik incluso, tenían una muy buena relación, de amistad incluso, Cayetano, bueno, Fidel lo respetaba, por todo el mito, del obrero revolucionario, pero en esas reuniones iniciales, de unidad, que fueron en La Habana, Fidel descubrió, algo que no conocía, que era el talento de Villalobos, y entonces empezó a conversar con él, y empezó a mandarlo a llamar, a altas horas de la noche, la madrugada, así se reunía a Fidel, le avisaban a Joaquín, que estaban en su casa de protocolo, en el hotel, el comandante, lo quiere ver, Joaquín tenía que salir, y bueno, Fidel cuando se sienta a platicar, platica un día entero, una noche entera, doce horas, trece horas, así era Fidel, entonces, empezó a hablar mucho con Villalobos, de que hablaban, de cuestiones militares, militares, entonces Fidel mandó a hacer, una maqueta, milimetrada, una réplica, de El Salvador, y empezó a trabajar, en carta militar, con Villalobos, y Villalobos es un genio, de la estrategia, y de la táctica militar, y entonces, hacían ejercicio, y qué pasa, si mueves una fuerza, de aquí para allá, y qué pasa, aquí está la cuarta brigada, aquí está la, entonces, cómo puedes pasar armamento, de aquí para allá, y cómo puedes pasar armas, armas del puerto Corinto, de Nicaragua, para la costa salvadoreña, y cómo piensas establecer fuerza, en la zona norte, entonces Joaquín iba, diciendo, bueno, podemos hacer así, pues la otra talla, y Fidel decía cosas, y cuando intentó Fidel, hacer lo mismo, con Roberto Roca, pues Roberto Roca, no entendía de eso, no sabía, Roberto Roca, lo que sabe, leer libros de Trotsky, de marxismo, discutir, pero no, no era un jefe militar, Shafik menos, Shafik no sabía, absolutamente nada, Shafik yo creo, que con costos, se sabía el arma, y desarme, de una carabina, de una carabina, así de juguetes, pues, no, no, no era un jefe militar, no sabía nada, de cuestiones militares, y resulta, que Marcial tampoco, era un jefe militar, Marcial era un jefe ideológico, ¿no? Entonces, y, más o menos, Fermán entendía lo militar, pero no mucho, entonces, Joaquín Fidel descubrió, que su interlocutor natural, para la estrategia de la revolución, era Villalobos, y allá hay una anécdota, por ejemplo, yo, yo mismo, recibí llamadas, a veces, de una instancia cubana, donde me decían, coño, que el comandante, el jefe, quiere ver al lobito, ¿cómo? Sí, que el comandante, solicita ver al lobito, y quiere, está por ahí el lobito, que mejor se lo paso, por teléfono ahorita, para que ellos hablen ahí, y decía, el lobito, ¿quién es el lobito? Y entonces, ya se reían, el diálogo, entonces Fidel empezó a decir el lobito, el lobito, y el lobito para acá, y el lobito para allá, voy a contar una anécdota, que a mí es una anécdota reina, en una de esas reuniones, a Marcial lo resintió mucho, que Fidel diera preferencia, a Joaquín, eso le molestó muchísimo a Marcial, mucho, y lo hizo evidente, se quedaba callado en las reuniones, y con cara de enojado, pero tenía que aguantarse, porque era Fidel Castro, bueno, en una reunión ampliada, de comandantes latinoamericanos, ahí estaba Rodrigo Asturias, Jaime Bateman Cayón, del M19 de Guatemala, estaba Tiro Fijo, Marulanda, el jefe de las FARC, de Colombia, Jaime Bateman Cayón, también del M19 de Colombia, quiero decir, estaba, creo que, si no me equivoco, Douglas Bravo, en ese tiempo, había guerrilla en Venezuela, también, y, había otros, los andinistas, entonces, Fidel estaba, con todos ellos, y, de repente, Fidel estaba, hablando, prácticamente, solo, en un diálogo, con diálogos, sobre estrategia, guerrillera continental, y el diálogo, se enfocó en ellos dos, y Fidel le decía, pero tú piensas, Lobito, qué tal cosa, y Joaquín me decía, sí, pero es que, entonces, eso es muy complicado, hay que, usar la navaja de Ocam, no hay que cortar la grasa, vámonos a lo fundamental, entonces, está, así, frente acá, frente allá, en las modalidades de guerra, y Fidel se quedaba pensando, Fidel tenía un gesto, se ponía el índice acá, se quedaba pensando, guardaba silencios largos, de diez minutos, y de repente decía, tienes razón, y si hacemos esto, y empezaba, entonces, las reuniones, se volvían diálogos, entre Fidel y diálogos, y después de una de esas, larguísimas reuniones, todo el mundo salió ahí, a fumarse un cigarro, se dispersaron los comandantes, y Fidel se fue, y entonces, Marulanda, que había empezado la guerrilla, en 1960, allá en Colombia, siempre andaba una toalla, sobre los hombros, se le acerca a Villalobos, con cara de pocos amigos, tiro fijo, y le dice, Villalobos estaba sentado, en un sillón, y entonces se le acerca, se para enfrente, y le dice, yo, yo, tengo treinta años, en la montaña, muchacho, así, yo, tengo treinta años, en la montaña, muchacho, de Joaquín, se subió, echó un poco para atrás, y le dijo, y no le da pena, Maito, y no le da pena, Maito, o sea, Joaquín, lo que le quiso decir es, y qué putas, ha estado siendo usted, en la montaña, treinta años, no lo ha dado, qué locura es esa, pasarse treinta años, encharralado ahí, para qué, a quién le ha servido eso, no, pero eso, fue así como pasó, Joaquín se echó para atrás, y le dijo, no le da pena, bueno, no sé si, Marulanda era inteligente, sí, entendió, entendió, pero se volvió, replicaba mucho la pasada esa, ¿no? Pues, yo creo que, esta parte de la historia, si me interesaba, que quedara clara, el origen, cómo se, cómo se fueron dividiendo, de una organización, que se partió en dos, ese, se partió, con FPL, el ERP, se partió, en dos pedazos, en tres, ERP, PRTC, RN, tres, de las organizaciones, del FMLN, eran, o, no comunistas, o anticomunistas, y dos, eran comunistas, durante la guerra, todo mundo, suavizó, matizó su diferencia, por el objetivo común, objetivo político común, que era derrotar, a, al enemigo, ¿no? Ese era el objetivo político común, pero las diferencias ideológicas subsistían, cuando se acaba la guerra, ya no hay, eh, digamos, tenemos un imperativo de disciplina militar, y entonces vuelven a aflorar las diferencias, por eso es que el PRTC, el ERP, y la RN, salen del FMLN, y se quedan en control del aparato, las FPL, y el PC, y por eso, se sale Shefik, digo, Joaquín Villalobos, se sale Fermán Cienfuegos, se sale Roberto Roca, los tres jefes, de las tres organizaciones, no comunistas, y se quedan con el aparato del partido, Shefik, y los herederos de Cayetano Carpio, la FPL, bueno, pero esto es importante, que a los, y amigos que nos escuchan, esto tiene una importancia enorme, porque el FMLN pasa a ser, otra vez, de comunistas, de comunistas, las FPL y el PC, son un solo partido, es indigo, allí se vuelven a unir, sus diferencias, digamos, son organizativas, nada más, pero, tienen diferentes estructuras, no, pero, asumen algo, que ya habían asumido, desde la muerte de Marcial, que el jefe, de la revolución salvadoreña, el emblema, de la revolución salvadoreña, va a ser, Shafik Handal, el comandante, en jefe, de la revolución salvadoreña, va a ser, Shafik Handal, pero es falso, Shafik, no fue un comandante militar, él fue, dos o tres veces, al frente, a reuniones, políticas, no a dirigir batallas, no a hacer estrategia militar, no hacía estrategia militar, no conducía batallas, no sabía de cosas militares, entonces, pero deciden, revisar la historia, recontar la historia, entonces, ya la estrategia del jefe militar, ya no fue Joaquín Diálogo, que fue en realidad, el que creó la estrategia militar, del FMLN durante la guerra, la hizo Joaquín, él fue el jefe militar, del FMLN guerrillero, bueno, el formulador de la estrategia, pues, manejaba todos los conceptos, de concentración de fuerza, dispersión de fuerza, el tipo de maniobra en el terreno, fuego reglado, todos esos conceptos, puramente militares, Joaquín los manejaba, naturalmente, además, con el privilegio, que Fidel le dio, con su experiencia, lo hicieron crecer mucho, en su visión como estratega militar, y también hizo un curso, junto a Humberto Ortega, y a Edén Pastora, pero Edén Pastora, medio curso se salió, eran tres o cuatro comandantes latinoamericanos, había un guatemalteco, unos colombianos, y no me acuerdo del otro, hicieron un curso de generales de división, en La Habana, y Fidel ayudó mucho en eso, entonces Joaquín tenía una visión, de estratega militar, y sabía de eso, pero, ya, el nuevo FMLN, bajo la conducción de las FPL, y el PC, deciden contar otra historia, y dicen, no, hay canciones que dicen, allá va el comandante Chafí, comandando la columna, con su fusil, combatiendo a la Aurora, y no sé qué, disparando ráfagas, esa es mentira. De aquí me salen a mí, dos preguntas, entonces, Chafí Khandel se ha convertido en el líder, supuestamente histórico, según la nueva narrativa del FMLN, según la narrativa del FMLN, pero, ¿qué méritos consiguió él? Porque por lo que acabo de escuchar, Chafí no tiene ningún mérito, que sea tan válido, como para decir, oye mira, este era el líder. Tiene un mérito, Chafí, era inteligente, y yo no creo que fuera un hombre cobarde, yo no he dicho que sea un cobarde, creo que era un hombre valiente, él se la jugaba en la clandestinidad política, en El Salvador durante años, él fue clandestino en San Salvador durante años, no era un hombre cobarde, él no era militar sencillamente, no tenía ni vocación militar, eso de las armas no le daba, bueno, pero si era un hombre muy inteligente, pero tenía algo superior a eso, que era el hombre de Moscú, en El Salvador. Ahí está. Él era el hombre de Moscú, en El Salvador, el 90%, 80% de los cuadros, ¿sabes cómo le decían al Partido Comunista, en los años 70 y 80? Le decían la agencia de viajes, porque medio ponías un pie en el partido, y te mandaban a la Unión Soviética, becado. Entrenarte. El 80% de sus cuadros fueron becados a la Unión Soviética, todos los jovencitos que entraban al partido, van para la Unión Soviética, a estudiar cualquier cosa. Entonces ellos no se quedaron en El Salvador, combatiendo, Siegfriedo, Reyes, bueno, todos esos cuadros del Partido Comunista, que era secretario, ¿cómo se llama? Walter se llamaba en la guerrilla, el secretario técnico de Sánchez Serén, ya me voy a acordar. Bueno, todo esto se fue Benito Lara, Eugenio Chichas. Ah, no, no. No, no. Ya me voy a acordar. Todos ellos fueron a hacer cursos, pero a estudiar carreras allá. Entonces, Chafik dijo, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero en los hechos era así. Bueno, hay que tirar los tiros estos, hay que, Marcial y Joaquín ahí, anden en los montes huyendo, en un tarrascado, peleando, pero él a sus cuadros los mandó a estudiar. Ustedes estudien economía, agronomía, relaciones internacionales, en fin, medicina, y tal. Y cuando la revolución triunfe en El Salvador, ustedes van a ser los cuadros naturales que van a dirigir el Estado, porque el Estado no lo pueden dirigir guerrilleros, culo roto y ignorantes, que no hicieron universidad porque andaban tirando tiros, ¿no? sino que quienes tienen que dirigir el Estado van a ser ustedes, que han estudiado, pues, que son doctores. Esa fue la estrategia. Era el hombre de Moscú en El Salvador, y eso sí importa, sí importa, porque, y en cierto sentido, también era el hombre de La Habana en El Salvador. Era el aliado estratégico de Fidel, aunque no en términos militares, pero al final Fidel es comunista, y Shafik también. Fidel siempre supo que Joaquín no era comunista, pero se enamoró el talento militar de Joaquín. Entonces, los méritos de Shafik son su inteligencia, su tenacidad, su valentía, pero no es cierto que fuera el comandante del FMLN. Lo que se vende ahora, lo que se dice ahora. Ni líder del... No. Un dato te lo dice todo. Fue el último, la última guerrilla en fundarse, un año, un cuarto para las doce, pues, se funda, y era una cosita que de tan chiquita y clandestina casi no existía. Esa guerrilla cabía en un Volkswagen, la de Shafik. No. Más bien, había que andarlos cuidando a ellos, porque solitos se podían perder ahí en el monte. No creo que... No estoy diciendo yo que no hubieran combatientes heroicos y tal como no. Sí, sí. Pero eran pequeñitos. No tenían incidencia. Don Giovanni. Shafik empieza... Sí, dime. Don Giovanni, antes, porque ya el tiempo ya casi nos comió, solo tengo unas preguntas ahí para... Que para mí son importantes. Ya puntuales, sí. Sí, son importantes. Lo primero, para que nos quede muy claro, los líderes iniciales, o sea, del génesis de la guerrilla en El Salvador, ¿cuáles eran? Porque hoy se conocen como líderes del FMLN, por ejemplo, Nidia Díaz, que el nombre real es Marta Valladares, Lorena Peña, Medardo González, y Frido Reyes, o sea, esos son los que se conocen ahora y... Ninguno de ellos será. de Kandal, ¿verdad? Pero, ¿cuáles eran esos líderes los que realmente hicieron que naciera lo que... Los que más mencionado, todos esos que me has mencionado, Gerson Martínez, todos esos son en relación a Vialobos, a Fermán Cienfuegos, son cabos. Son cabos. Los otros son generales. Estos eran cabos. Y entraron, no son fundadores tampoco, ninguno de ellos es fundador. Ninguno de ellos. Ellos entraron entre el 74-75 a las organizaciones, todos estos que mencionaste. Es la segunda o tercera hornada de cada organización. Estos no fueron ni fundadores, ni jefes. Estos llegaron a ser jefes uno cuando Marcial se suicida. Se muere Ana María, la asesinan Ana María con más de 83 puñaladas, se suicida Marcial y todo el mando en torno a Marcial se descohesiona, se desertan, se van, entonces quedan los cabos que asumen la dirección. Por ejemplo, eso explica por qué alguien tan inepto como Sánchez Serén pasa a ser comandante y miembro de la comandancia general cuando, bueno, es que no tenía ninguna capacidad para hacerlo. Pero eso fue una componenda que Fidel Castro recomendó. Porque todos los otros comandantes de las FPL sí podían entrar en tensión entre ellos, pero Fidel consideró que Sánchez Serén era tan inocuo que no iba a generar conflicto para los demás. Ah, bueno, está bien, hay que Sánchez Serén que era como poner un florero, ¿no? Ya. Porque ese señor no tenía ninguna capacidad. O sea, militante, comandante guerrilleros de las FPL son Alirio y que Salvador Guerra ese sí era comandante. Dimas Rodríguez ese era el comandante militar Dimas Rodríguez Alirio se me ha ido el nombre el apellido legal ahorita pero su pseudónimo famoso fue Salvador Guerra Bernardo Torres comandante militar guerrillero de las FPL esos eran líderes militares naturalmente ellos tenían que ser los sucesores de Marcial cualquiera de ellos pero son tigres pues entonces Fidel dijo no se va a crear un problema es un conflicto entonces el octavo en toda esa estructura el noveno en la estructura de dirección de la GPL era Sánchez Serena en ese momento y pone una decisión eso Fidel fue el que lo ideó ponen al noveno de primero para evitar un conflicto entre tigres claro y los demás dicen ah está bien ahí ahí este se va a dormir ahí ¿y Lorena Peña? ¿y Lorena Peña? no, no, no es que eran eran cuadros políticos pues no eran jefes militares ninguno de ellos no es lo que hoy se vende lo que hoy se dice lo que hoy se murmura no no, no, no Lorena Peña era organizadora política responsable política de una subzona en un frente pero no era ni conductora militar ni jefa militar nada de eso no, no la otra pregunta que tengo después pasaron a ser de la comisión política porque ya no había nadie no había nadie pues alguien tenía que llenar esos puestos la otra pregunta que tengo es ¿qué perfiles buscaban las 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 guerrillas o los subversivos de aquel entonces para reclutar a una persona? porque me imagino que no iban al primero que veían sino que ellos buscaban algún perfil hay dos tipos de militante promedio una fuerza un núcleo minoritario muy pequeño muy pequeño que sin embargo fue el que inició dio el impulso y condujo ese es el grupo de estudiantes universitarios el grupo de intelectuales entre los que está Joaquín entre los que está Shafik entre los que está Goberto Gutiérrez Felipe Peña estudiantes universitarios marxistas no necesariamente comunistas pero sí marxistas son los estudiantes universitarios y el otro grupo mayoritario heroico fuertísimo que fue el que se echó la guerra en los hombros y el que la peleó es el grupo de campesinos cristianos los que organizaron los curas que eran los comités eclesiales de base todos esos eran campesinos que venían de fecas UTC y de gremiales organizaciones campesinas esos son los que pelearon la guerra esos eran los comandantes de terreno los otros eran dirigentes estratégicos en el puesto de mando pero Licho Pantera Raúl Hércules toda esa gente los tácticos pues eran campesinos cristianos que venían de la teología de la liberación esos fueron los dos grandes grupos se creó un mito totalmente falso porque decían bueno se dice que la revolución es una cuestión de obreros de hecho Marcial planteaba la revolución es obrero campesina con hegemonía obrera es una alianza obrero campesina con hegemonía obrera pero donde están los obreros no habían obreros en los frentes de guerra no habían obreros los sindicatos eran pequeños el país no era un país industrializado habían pocos obreros y los pocos que había querían pelear por cuestiones de aumentos salariales y cosas así pero obreros en la guerra no hubo hubo campesinos cristianos y estudiantes radicalizados los estudiantes eran poquitos los universitarios eran muy poquitos pero eran los dirigentes y luego una enorme cantidad de campesinos cristianos que fueron los mandos medios que fueron los comandantes de campo entiendo ahora el financiamiento en los inicios ¿cómo lo conseguían ellos? fue vía hacer los fondos con secuestros asaltos bancarios básicamente por esa vía al principio fue así la vía secuestro sobre todo ¿y qué países apoyaron a la guerrilla en El Salvador y esos diferentes grupos? cuando Francia y México en 1981 82 deciden reconocer al FMLN como fuerza beligerante que es el pacto franco-mexicano el acuerdo franco-mexicano la declaración franco-mexicana el reconocimiento de dos estados como Francia y México al FMLN como fuerza beligerante le abre las puertas al FMLN a todo occidente a que pueda hacer trabajo en Estados Unidos en todas las capitales europeas con menos presión porque ya no son considerados un grupo terrorista o guerrillero sino fuerza beligerante eso amplió las posibilidades de aquellos famosos comités de solidaridad en toda Europa en todo Estados Unidos había comités de solidaridad gente recogiendo dinero antes de eso los fondos vinieron de secuestros asaltos incluso tú que hablas de secretos un día se va a contar esa historia yo no la sé muy bien en detalle no pero conozco gente que la conoce es que no todos los secuestros ni todos los asaltos fueron en El Salvador se hicieron operaciones en América Latina la guerrilla salvadoreña también hizo trabajo de asaltos bancarios y secuestros fuera del país y no necesariamente realizados en el terreno por guerrilleros salvadoreños ahí participaron otra guerrilla sí argentinos uruguayos hasta unos de la ETA unos españoles de la ETA que hacían algunas cosas en Honduras en Sudamérica en México incluso se hicieron cosas y el acuerdo era bueno si ustedes caen nosotros ni los conocemos ustedes son terroristas o delincuentes pues entiendo pero nosotros no los conocemos ¿y qué país era el que más brindaba apoyo? mucho del dinero vino de esa fuente los andinistas bueno Cuba los andinistas y muy poco la Unión Soviética casi nada ah es que muchos creen que la Unión Soviética fue uno de los que más apoyó pues que la Unión Soviética no estaba de acuerdo con las cuestiones de guerrillas en otros países ellos tenían su tesis de se enfrentaron su tensión con los Estados Unidos entonces a la Unión Soviética no le convenía tener que las izquierdas llegaran a ser gobierno pero no tirar piedras en la calle no bochincheros que andaban tirando tiros en la calle no la Unión Soviética quería tener aliados pero en el gobierno como Salvador Allende claro bueno pero los andinistas si le ayudaron muchísimo a al Salvador con armas con dinero hubo un momento en que toda la estructura de dirección del FMLN estaba en Managua en la carretera sur yo conocí me movía por esa carretera como como en mi casa no ahí estaba la casa donde vivía Marcial ahí estaba la casa donde vivía Joaquín que era la Quinta Rosita ahí estaba la Quinta Caldera allá estaba las nubes donde vivían a María en el kilómetro 8 de la carretera sur vivía Fermán hubo un momento en que todas las estructuras de dirección estaban ahí en Managua y desde ahí se movían a La Habana entraban al Salvador volvían a salir el único que se la pasó aquí casi de manera permanente fue Joaquín él iba a La Habana o iba a Nicaragua pero volvían tarde inmediato y él estaba acá acá en Morazán los otros quedaron fuera pues y ahí estaban todas las estructuras de dirección ahí en esa carretera fue la que mataron en kilómetro 15 creo la casa en la que yo estaba o pasaba por ahí estaba en kilómetro 14 y medio 14 y medio se llama Montetabor ahí de la carretera sur y en el medio kilómetro delante estaba la casa donde mataron a don Ana María a Miriam Ayamontes porque ahí todo todo ahí ya chafica y todo pues en la carretera sur estaba y las quintas esas famosas las haciendas las quintas donde nos vivíamos donde teníamos las estructuras eran quintas que le quité el frente sandinista a los antiguos ricos a los ricos homocistas que las dejaron abandonadas entonces en esa zona todas las fincas de esa zona prácticamente el frente se las obsequió se las entregó a la estructura de dirección del FMLN también el 90% de las armas utilizadas durante la guerra y de las municiones que esos eran cargamentos enormes constantes fluidos sabes el 90% entraron vía no vía aérea ni vía terrestre sino marítimo sí en cayucos procedentes de Nicaragua aunque no venían exclusivamente de Nicaragua Corea Vietnam Isla Conejo sí daban armas y al final los cargamentos ahí en de algún punto de la costa nicaragüense en Golfo pasaban entraron por Jiquilisco por las playas de Jiquilisco sabes que no cayó una sola bala durante toda la guerra ni una sola bala ni un solo fusil se perdió o fue incautado por el ejército fueron incautadas unas avionetas que se estrellaron con armas que venían de Panamá y de Nicaragua fueron incautados cargamentos terrestres furgones pero de esa operación clandestina que salían las armas desde Nicaragua por mar y entraban a la zona del Bajo Lempa por Jiquilisco ese fue un trabajo de filigrana ese trabajo lo montó Diálogos ahí nunca cayó una sola bala durante toda la guerra se había construido una red de colaboradores clandestinos que ni de cerca ni de lejos parecían revolucionarios era gente absolutamente normal el dueño de la tienda el dueño de la farmacia la señora partera don Leopoldo el herrero gente que seguía su vida totalmente cotidiana pero que en la noche a ciertas horas ahí por su patio le dejaban unas cositas ahí y él metía en pozo llegaba una gente y la noche la sacaban o se dejaban en tumbas en los cementerios de ahí se iban a sacar todo eso en absoluta clandestinidad y nadie me puede mentir en los 10 años que duró la guerra efectivamente no cayó un solo cargamento ni una bala se perdió y por ahí entró yo creo que hasta el 90% de toda la fusilería y de toda la munición porque fue un trabajo perfecto de red clandestina en el siguiente podcast la próxima semana vamos a abordar estos temas que me parecen a mí que también son bien importantes pero quiero cerrar este porque ya se nos pasó el tiempo con esta última pregunta porque me parece interesante y es que un 10 de octubre de 1980 se unen las cinco organizaciones y forman el FMLN un 10 de enero de 1981 hacen la primera ofensiva el FMLN estaba realmente preparado para esta ofensiva no fue un error desde el principio hasta el fin de hecho fue un error llamarle ofensiva final algunos atalantados Marcial incluso Shafik que no sabían nada de lo mismo creían que esa iba a ser la ofensiva final pero es que no lo que teníamos hasta entonces eran guerrilleros capaces guerrilleros urbanos capaces de asaltar un banco capaces de hacer un secuestro de hacerle un ametrallamiento un tiroteo a un puesto de policía o de guardia pero no teníamos mandos capaces de dirigir una escuadra o un pelotón y maniobrar en el terreno no sabíamos hacer eso no sabíamos todavía el uso no éramos diestros en el uso de las armas largas en ese tiempo todavía se usaba arma corta revólver pistola jamás habíamos combatido contra el ejército nosotros habíamos combatido contra la policía y contra la guardia nacional esa fue la primera vez la ofensiva del 81 donde enfrentamos o se nos enfrentó el ejército ahí sí esas ahí sí es donde se ve bonita la cuestión claro no es como te la cuentan porque una cosa es enfrentarse a guardias y a policías y otra cosa es enfrentarse al ejército entonces nadie parece que nadie tomó en cuenta eso de hecho Joaquín elaboró un plan militar que nadie se lo aceptó lo aceptaron formalmente pero no lo cumplieron nadie que tenía una lógica que era golpear provocar acciones que hicieran salir al ejército a la calle y golpear a los convoyes de movimiento ese fue el plan de Joaquín y no se basaba el desenlace según el plan que hizo insurreccional de diálogo no se basaba en la fuerza militar de la guerrilla sino en insurrección de los barrios y de los sectores populares del Gran San Salvador y de las otras ciudades o sea la guerrilla iba a ser nada más como el dínamo militar pero lo que iba a dar el desenlace de la situación era la insurrección de masas ¿verdad? y eso no se cumplió a la hora de las horas el tiempo se nos había pasado el escuadrón nos había golpeado mucho a las masas el momento ideal fue marzo mayo abril todavía pero la unidad se animaba hasta octubre y la ofensiva en el 81 ya las masas estaban agotadas ya el terror de los escuadrones tenía todo el mundo ya había salido del país los líderes políticos de masa estaban fuera nadie quería dormir en su casa entonces era terrible bueno y además no sabíamos maniobrar en el terreno ¿cómo mover? porque mover una escuadra mover un pelotón o una compañía o sea tres escuadras son un pelotón tres pelotones son una compañía o el sacramento un jefe para saber mover eso fuego y vigilancia a la izquierda fuego y vigilancia a la derecha eso va en secuencia las órdenes de desplazamiento el tipo de movimiento que se hace en el terreno cómo se dispone las líneas de fuego eso no lo sabíamos nadie sabía eso nadie no teníamos jefe los mandaron con el poco entrenamiento a ver qué es lo que salía pensando que todo iba a salir bien y la gente que nos iba a apoyar ni siquiera un vaso de agua nos vieron la gente se encerró en sus casas porque ya se había pasado el momento insurreccional la gente lo que tenía era miedo y entonces no nos ayudaron y por eso es que la la ofensiva final no fue ni ofensiva fugaz no y por eso es que nadie le explicaba hasta que Joaquín dio la cara en un documento que yo le ayudé a redactar que se llamaba perspectiva militar número uno que fue la primera explicación de qué pasó en la ofensiva hasta le cambiaron el nombre a ofensiva general luego ah pues sí pero no era cierto otra planteamos se cambió como ofensiva final este no no fue otro de los mitos eso sí bueno ahí está sin duda fue una clase magistral la que hemos recibido ahora por parte del escritor y periodista Giovanni Galeas realmente ha sido enriquecedor escucharlo al menos en mi caso he aprendido muchísimo he aprendido muchísimo era algo que yo deseaba consumir y quería transmitírselo también al resto de los salvadoreños que quieran y decidan ver este tipo de programas recordarles que vamos a estar todos los sábados de entre ocho ocho y media y luego vamos a desplazarnos quizás una hora hora y media quizás un poquito más verdad hablando de diferentes temas el siguiente sábado también vamos a continuar con los preparativos de la guerra porque se quedaron varios temas en el tintero ahí muy agradecido Giovanni Galeas por su tiempo verdad no sé si tiene algunas palabras de despedida para cerrar este podcast gracias 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 todos los amigos que nos acompañaron a mí me gusta contar esta historia porque esta historia no ha sido contada ha sido tergiversada y hay mucha mentira mucho megalómano mitómano contando cualquier mentira mucha gente que se se puso un traje militar solo para una foto a un fusil solo para una foto y que ahora resulta que eran comandantes todo eso es mentira entonces yo creo que hay que sincerarse hay que sincerar la historia y contar las cosas como en realidad sucedieron ese es el esfuerzo que estoy haciendo espero que vayamos vayamos ahondando profundizando y esto quizás ayude a que la gente tenga clara la historia de su propio país bueno hemos llegado a más de 1150 conectados en este podcast nuevamente agradecidos con todos los que se han conectado recuerden por favor dejar ese buen like compartir este contenido mediante sus redes sociales llámese twitter instagram facebook whatsapp etc etc para que llegue a más recuerden avisarle a sus amigos primos tíos quien sea y sin más que decir pues hasta la próxima gracias nos vemos el otro sábado muchas gracias hasta la próxima